Vamos a hablar del impacto productivo y ambiental de las terrazas a nivel de cuenca. Mi nombre es Jorge Godenovic, trabajo en INTA Paraná y en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos tiene algunas particularidades en cuanto a sus suelos, ¿sí? Principalmente la baja velocidad de infiltración, lo que los hace altamente susceptibles a erosionarse. Esto está asociado a que los horizontes inferiores tienen alto contenido de arcilla, lo cual impide la velocidad de transmisión del agua. Y esto está asociado con las topografías onduladas y las pendientes que van del 1 a más del 8%. Lo que podemos decir también es que los suelos tienen en general una buena agregación superficial, por lo que esto no sería la causa de la erosionabilidad. Y el control de la erosión hídrica debe partir del control de aguas excedentes que generan el escurrimiento. Cuando el suelo está saturado se producen estos excedentes que obviamente erosionan las pendientes y anegan los bajos. La provincia actualmente hoy tiene alrededor de 4 millones de hectáreas, que sería el 50% de la superficie, con problemas de erosión actual, entre leve, moderada y severa. Y si tomamos en cuenta la susceptibilidad de la erosión, que entra en juego ya el clima, el suelo, el relieve y la erosión actual, prácticamente 4 millones y medio de hectáreas tienen susceptibilidad a erosionarse. Esta es la realidad que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Bueno, desde el año 68, que ya la FAO junto con el INTA empezaron a detectar problemas erosivos, por lo tanto se firmó un convenio para la conservación de los suelos, empezó la investigación entre INTA y FAO, y desde ahí en adelante, después de 10, 15 años de investigación, empezó todo lo que fue la extensión y la capacitación por parte de INTA, para transferir estas tecnologías aproximadamente con más de 100 cursos cubriendo 650 profesionales. Y desde el 89 en adelante, con la creación de la ley de suelos y la publicación del manual de sistematización para el control de erosión hídrica, que fue una simbiosis que hubo entre lo que fue el INTA, la Facultad de Agronomía, el Colegio de Ingenieros y el Gobierno Provincial, se pudo continuar adelante con este trabajo. También hubo numerosas publicaciones, entre esas el Manual de Mantenimiento de Campos Sistematizados. Entonces, desde los años 70 al 80, tuvo la investigación por parte de INTA, después tuvo la extensión y por último la integración entre las instituciones. Hasta el 89 se hicieron aproximadamente 40.000 hectáreas, del 89 en adelante se hicieron aproximadamente 33.000 hectáreas por año de terraza en la provincia de Entre Ríos, y desde el 2005 en adelante, 2006, a un ritmo de 25.000 hectáreas por año se sistematizan en la provincia de Entre Ríos. Hoy en día contamos con 601.000 hectáreas sistematizadas en la provincia. Acá está el mapa, ustedes pueden ver que la mayor superficie sistematizada se encuentra en la superficie más agrícola, esto es en la costa del Paraná, y en los últimos años se ha empezado a ver el incremento de la superficie sistematizada en zonas de la costa del Uruguay, donde la agricultura ha ingresado en los últimos 10 o 15 años. Entonces vemos que la provincia tiene el 36% de la superficie agrícola sistematizada, estas son las 601.000 hectáreas. Cuando analizamos a nivel de cuenca, buscamos una cuenca que tenga variabilidad de paisajes, intensidades, pendientes, manejos y sistemas diferentes, y para esto la cuenca del Arroyo de la Ensenada representa bien estas características. Tiene aproximadamente 79.000 hectáreas, de las cuales 74.000 son exclusivamente de agricultura y ganadería. Esta cuenca tiene la particularidad que tiene el 49% de su superficie, lo que está en color rojo, con altamente susceptible a la erosión, lo que está en color amarillo, el 18% es moderadamente susceptible, y un 10%, lo que está en color gris, es levemente susceptible. Otra característica de esta cuenca es que el 93% de los suelos es del orden molisol, pero dentro de este 93%, el 43% son argiudoles vérticos, es decir, en superficie, como decíamos hoy, son suelos muy bien estructurados, pero en el horizonte subsuperficial son características vérticas, con mucho contenido de arcilla. La cuenca, ustedes fíjense, la misma cuenca, lo que está en color azul, son las sistematizaciones que posee la cuenca, o sea, los lotes con terrazas, y acá podemos ver que el 23% de la sistematización se encuentra en suelos que tienen altamente susceptible a erosionarse. El 38% de las terrazas están ubicados en suelos que tienen moderadamente susceptibilidad a la erosión, y el 26% en suelos que tienen levemente susceptibilidad a la erosión. Aproximadamente el 25% de la cuenca agrícola y ganadera tiene terrazas para el control de la oceana hídrica, es decir, 18.000 hectáreas. Pero lo importante de destacar acá, o lo que nos llama la atención, es que aún faltan casi 30.000 hectáreas de superficie que se encuentra altamente susceptible a erosionarse que aún no cuenta con tecnologías de control de la oceana hídrica. Lo mismo sucede con la moderadamente susceptible y levemente susceptible con 8.000 y 5.700 hectáreas. Si tomamos un ejemplo de la rotación de la cuenca hoy en día, que es soja, trigo, soja de segunda, maíz, intercalada con algún sorgo y pastura, y tomamos la ocupación real que hay en la cuenca, vemos que el 75% es soja, un 10% maíz, 15% trigo, y 5% y 10% pasturas y verdeos. Tomando una tolerancia de pérdida de suelo con un límite máximo de 7 toneladas por hectárea de año, que es un límite generoso, ya que la mayoría de los perfiles tiene no más de 15 o 20 centímetros de horizonte A, utilizando el programa de erosión hídrica Inta-Uzle-Rusle, que me permite calcular la pérdida de suelo en un lote para la Argentina, vemos que la pérdida de suelo sin terrazas es de aproximadamente 28 toneladas por hectárea año. Si esto lo traducimos a nivel de la cuenca, la cuenca estaría aportando al río Paraná, justo en la desembocadura donde está el puerto de Diamante, aproximadamente 2 millones de toneladas de sedimento al año. La pérdida con terrazas disminuye a más del 80%, es decir, alrededor de las 5 toneladas por hectárea año, disminuyendo significativamente los sedimentos que se aportan al río. Entonces, en la cuenca faltan sistematizar aún alrededor de 55.000 hectáreas. Si esto lo llevamos no a sedimento, sino a producción, sabemos que por centímetro de suelo perdido, erosionado, se dejan de producir 60 kilos de soja, 270 de maíz, 70 de trigo. Es decir, que en la cuenca con la rotación actual, debido a la erosión, no se producen 1.400 toneladas de granos al año. Es decir, económicamente, por erosión en esta cuenca, se pierden o se dejan de producir 470.000 dólares al año. Si tuviéramos terrazas, se podrían producir excedentes por 400.000 dólares al año. Es decir, que habría un costo evitable, que ese costo evitable se podrían hacer casi 5.400 terrazas por año. Si tomamos un costo de construcción de terraza de 75 dólares por hectárea. O sea, que en 10 años se financiaría, entre comillas, se autofinanciaría la cuenca con la producción de lo que no se perdería por erosión. En los departamentos Paraná y Diamante, faltan aún sintematizar alrededor de 180.000 hectáreas. Si tomamos un diferencial de lo que le cuesta a un camión en vez de ir al puerto de Diamante, dar toda la vuelta e ir al puerto de Rosario, tendríamos un diferencial de 5 dólares por tonelada. Es decir, que por cada camión que vaya a Diamante en vez de ir a Rosario, estaríamos ahorrando 150 dólares por flete. Es decir, que por cada camión nosotros tendríamos un remanente equivalente a la construcción de 2 hectáreas de terrazas. Para ir finalizando, para ver el vaso vacío y el vaso lleno, hay investigaciones, se está haciendo extensión, hay una ley de suelos, se siguen haciendo capacitaciones, los productores están comprometidos con la problemática, se actualizó el manual de sistematización, la tecnología se adopta y tenemos un logro de las 601.000 hectáreas sistematizadas en la provincia de Entre Ríos. El vaso medio vacío es que falta una visión a nivel de cuenca, dejar la visión a nivel de lote, el estado provincial tiene que ver el problema y hacerse cargo de este problema, poner realmente las políticas en funcionamiento, ya que están y son muy buenas, tiene que haber un protocolo de sistematización, se tienen que seguir realizando cursos de actualización por las entidades de ciencia y técnica, tiene que haber planes de uso y manejo de los suelos y tenemos que ser conscientes que aún más del 65% de nuestra superficie productiva tiene alto riesgo de erosión. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!